Subtitulado por Jnkoil 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 Tuve una estrategia pa' liarles ¡No! Yo le doy un rebote raro ¿Te das? ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamooos! ¡Oh, oh! ¡Toma! ¡Ya! Pidame a mí, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde estoy yo? ¡No se me ve! ¡Vaya puta mierda! ¡Voy, voy! ¡Dale, dale, dale! ¡Síguela, síguela! ¡Tiqui, tiqui! ¡Oh! ¡Ha salido disparo, eh! ¡Eh! ¡Mierda! ¿Qué? Me he quedado tonto, me he quedado tonto Me he quedado tonto ¡No me han metido porque son putos inútiles! ¡Porque me han empujado de coña inútiles! ¡Son putos inútiles! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡ SL ¡Ahhh! ¡Y porque noic bills las isnos y estos no� perfectos! ¡Y porque no!! ¡Andale, no eras vale! ¡Mira, malo este modo! ¡Mira, malo este nada! ¡Mira, Popla! ¡Mira, compa! ¡Mira, volver! ¡Mira a matar! ¡tele! ¡Mira os nobró! ¡Mira a matar! ¡Mira, pinta来! ¡Mira, Kira, mira! ¡Mira, ay CRUPE! ¡ Rein, era la pinta o! ¡Mira a matar! ¡Mira, apiste la 39 ¡Ya! ¡Está para YouTube! ¡Lo tengo! ¡Oh, my God! ¡Se lo santo wow! ¡Estuvo cerca! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Está buenísima, eh! ¡Ja, ja, ja! Yo te lo he acercado, yo te lo he acercado y ellos querían que la desviaban. ¡Y boom, baa! ¡Pero no se rinden! ¡Porque estos son unos champs! ¡Me han petao! ¡Claro! ¡Están cabreados! ¡No se por qué! ¡Ey! Me dao de culo y la ha parado Y me togo el, me togo el, me togo el Me togo el, me togo el, me togo el Champions ¿Te has visto que la ha parado de culo? Se la ha parado de culo y la ha metido Brutao, brutao, brutao Basto Está bajo de batería El mato, dice Y me da resistencia Mira, mira, mira Ya está No escriben, no se rinden, no nada La gente se aburre Y ahora no se rinden 8-1, venga Wohoo, 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 wohoo Wohoo Wee-woh